Podrás encontrar Quien te llene de rosas Quien quiera tenerte No metiéndote cosas Podrán ofrecerte calor Queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien Eso es imposible Porque fui el mejor Podrás preguntarte Mil noches a solas Que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di Mi pasión Mientras te enseñara el amor Por eso seré El único dueño De tu corazón Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras iba yo Nadie Porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras iba yo Nadie Porque te miro mejor Es un placer señores Compartir una canción más Con ti Hernández Podrás preguntarte Mil noches a solas Que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di Mi pasión Mientras te enseñara el amor Por eso seré El único dueño De tu corazón Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras iba yo Nadie Porque te di lo mejor Nadie Porque te di lo mejor Nadie En el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Podrá tener tu amor Nadie Mientras iba yo Nadie Porque te miro mejor Oh 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 Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie mientras te iba yo Nadie porque te di lo mejor Nadie te quedará como yo, nadie te dará el corazón Porque te di lo mejor